¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale realmente ese celular? ¿O una casa? ¿O un auto? ¿Cuánto vale esa mesa que llevó 20 días de trabajo hasta llegar a la vidriera? El precio de un bien o producto va a depender del momento y el lugar en el que se quiera vender. ¿Cuánto vale el precio de un bien o comprar? Un ámbito al que se llama mercado. ¿Pero de qué manera se define un precio? ¿Quién maneja el mercado? O mejor dicho, ¿quién decide el valor de todas las cosas? ¿Qué pasa? Como casi todo el mundo, vivimos dentro de un sistema de producción capitalista, en el que los precios están determinados por lo que llamamos mercado. No el mercado del barrio, claro, sino un sistema dinámico donde se ofrece y demanda un determinado producto. Esta relación entre oferta y demanda da como resultado cuánto se vende y a qué precio. Y no es precisamente una relación muy estable. La influencia de cada sector de la sociedad empuja hacia un lado u otro. Los trabajadores, los empresarios y el Estado defienden sus intereses modificando ese valor que finalmente se traduce en un precio. La decisión de comprar o no, de vender o no, de ofrecer el producto a determinado precio, son sólo algunas de las fuerzas que actúan en el mercado. En el sistema capitalista o economía de mercado, consumir o no, implica participar en el mercado. Incluso los ingresos que recibimos para poder participar en esos mercados provienen de otro tipo de mercado. Hoy vemos todo esto como algo común, pero no siempre fue así. Sí, existen y han existido otros sistemas económicos, con normas muy distintas, para determinar el precio de las cosas, sin necesariamente la intervención del mercado. Pero, ¿de qué manera entonces se manejaban estos sistemas económicos? Por ejemplo, antes de que existiera el capitalismo, bajo el sistema llamado feudalismo, los siervos cultivaban la tierra que el señor feudal les asignaba. De ese trabajo sale el sustento familiar y parte de esa producción va al señor feudal en forma de tributos. Esto no quiere decir que el mercado no existiera antes del capitalismo, pero su uso y funcionamiento difiere mucho al que conocemos hoy. Por ejemplo, en las ciudades medievales, la actividad económica impulsa el crecimiento de algunos mercados muy específicos. Es el caso de los mercados locales. En estos, se comercia la mayoría de los bienes que la ciudad consume, y que por ser pesados, voluminosos o perecederos, no se transportan a grandes distancias. Por otro lado, también existe el mercado exterior. A través de él, la ciudad consigue bienes importados que no se producen localmente. El crecimiento de las ciudades, las conquistas coloniales y la apertura de nuevas rutas comerciales potencian este mercado y mucha gente vive de él. Pero los bienes que se comercian son pocos y mayormente de lujo, como este televisor, que sirve para que Pablo se informe y pueda explicarle a sus alumnos, por ejemplo, las razones del precio de los celulares importados. Pero, volvamos a la historia. Estos mercados primitivos, el mercado local y el mercado exterior, son el antecedente del sistema actual, pero con enormes diferencias. La oferta y la demanda no definen los precios, sino que se definen por razones económicas, vinculadas a los costos de extracción y transporte, sin reflejar el costo del valor del trabajo. Hasta aquí, el mercado exterior es regido por el Estado, pero con la expansión de las conquistas coloniales y para administrar esas riquezas, se crean las compañías de comercio, con permiso de los gobiernos, para ejercer el monopolio del comercio exterior. El excedente de las riquezas y la llegada en el siglo XVIII de la revolución industrial, anuncian el nacimiento de un nuevo sistema económico. El capitalismo. Los comerciantes y los nuevos empresarios industriales ganan muchísimo poder. La producción agrícola, las manufacturas y la tierra misma pasan a ser mercancías, es decir, se ofrecen y demandan en sus respectivos mercados. Es aquí cuando nace el mercado laboral. En él, ejercen su influencia las nuevas masas de trabajadores asalariados, pujando por el precio de su trabajo. Con el avance del capitalismo, los mercados se abren a la competencia, dejando atrás ritos, costumbres y reglas de las autoridades locales o del Estado. A través de ellos, pasan todas las relaciones del sistema de producción. Estamos hablando de un sistema llamado economía de mercado. Ahora solo rigen las leyes de la oferta y la demanda. Por eso, hablamos del libre mercado. Cualquiera puede participar y negociar libremente el precio de un bien o un servicio. Bueno, no cualquiera puede participar, ni el mercado es tan libre. El equilibrio entre el poder de oferentes y demandantes no se cumple. Veamos por qué. Por ejemplo, en el mercado del trabajo, entre quienes ofrecen su trabajo y quienes lo compran, hay una gran diferencia de poder. Ese desequilibrio puede reflejarse en el valor del salario y, a la vez, trasladarse al resto de los mercados, ya que es lo que determina el poder adquisitivo de los trabajadores. Otras veces, la cantidad de quienes ofrecen un bien es muy poca, de modo que la negociación no es equitativa. Al ser pocos los productores, pueden ponerse de acuerdo y no permitir una libre negociación. El caso extremo es el de los monopolios, donde por haber un solo oferente, éste tiene el poder de manejar el precio y las cantidades de un producto a su antojo para su propio beneficio. Es en estos casos, donde las leyes del mercado deben ser contrapuestas por otras fuerzas, como el Estado o los sindicatos en el mercado laboral. De esta forma, se puede restablecer el equilibrio y evitar abusos por parte de los que poseen los medios de producción. El mecanismo de la oferta y la demanda, además de determinar los precios de los productos, brinda una información fundamental. Un empresario puede saber qué producto busca el mercado, a qué precio es posible venderlo y si es rentable producir ese bien. A su vez, un consumidor puede saber si comprar ese producto o qué precio debe tener su trabajo para poder conseguir el dinero para comprar las cosas que quiere o necesita. Si el libre mercado define los precios de los salarios, la ganancia de un productor y la renta que produce la tierra, entonces está determinando también el poder adquisitivo de los consumidores y con eso establece quién puede acceder a los bienes y quién no. Claro que la economía de mercado no es el único sistema económico. La economía planificada es una forma completamente distinta de organizar la producción. Por ejemplo, en los Estados Unidos, para resolver la Gran Depresión de 1929, se pone en marcha un sistema de economía planificada al que se llama New Deal. En una economía planificada, no son los mercados autorregulados los que determinan libremente los precios. Las decisiones de producción las toma el Estado, de acuerdo a lo que considera que son las necesidades de un país. En cada rama de producción actúan empresas estatales, que producen bienes y dan empleo según las prioridades fijadas por el Estado, que también fija el salario. Por supuesto que nada es absoluto. Y en los dos tipos de economías siempre hay un poco de la otra. El Estado puede intervenir en las economías de mercado para impedir que haya monopolios o asimetrías muy fuertes entre vendedor y comprador. O puede mediar en el mercado laboral para desacoplar el valor del salario de los vaivenes de la oferta y la demanda, aplicando políticas sociales que aseguren los derechos básicos como salud y educación gratuitas, asignaciones, jubilaciones y seguro de desempleo. Cuando este conjunto de medidas se profundiza, se habla de una economía mixta. Como demuestra la historia, ninguno de los sistemas económicos puros parece funcionar por sí mismo. Para que los precios sean justos y equilibrados, deben ser regulados por distintas fuerzas. Así se impiden los abusos de poder de cualquiera de ellas, beneficiando a la población entera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!